La actividad que llevamos hoy día en la reunión de Coresec, los acuerdos que se han tomado según todos los cronogramas que se han enviado por diferentes instituciones, por diferentes miembros de Coresec, se ha aprobado por unanimidad el plan anual, el plan operativo anual de las actividades de Coresec. ¿Cuántos son los compromisos que han asumido las autoridades miembros? No sé si nos puede explicar. Uno de los compromisos es fijar fechas para que estas metas que se han programado se lleven a cabo según fecha. Por ejemplo, si decimos, tenemos 100 operativos, ¿en cuánto tiempo se van a hacer? O cada tres meses, ¿cuántos operativos? O cada mes, ¿cuántos operativos? Entonces, vamos a fijar fechas para que este plan se realice más ordenado y poder hacer el seguimiento también. Bueno, el año anterior, si bien se llegaron a las metas, este año lo que tenemos es que ya están aprobados los planes a nivel distrital, provincial y regional, lo que el año pasado se hizo recién en julio. Entonces, estamos hablando de que ya ahora en abril tenemos un plan regional aprobado y los 27 planes de los CODISEC aprobados. Entonces, ya esto es un avance porque ya se está comenzando, se está comenzando ya con más anticipación de lo que se comenzó el año pasado. Creo que nos debería dar un mejor resultado a fin de año. Asumiendo la responsabilidad que cada uno tiene como consecuencia de esta reunión, vamos a suspenderla, considerando que hay demasiado trabajo individual que hacer. Y esto nos debe llevar a muy poco tiempo para convocar la siguiente reunión. Bueno, en el caso nuestro, por ejemplo, con lo que son los chuporos, podemos tener el blanco y negro en no más de una semana. El anótico. Claro, de tal manera de poder trabajar muy rápido. Así que, y los que tengan encargos en particular, también podríamos acelerarlo para en no más de 10 días tener todo completamente a disposición.